El Evangelio de San Juan Juan ve a Jesús venir hacia él y dice Juan el Bautista hoy nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente que Juan piensa en el Isaías capítulo 53 cuando nos habla del siervo de Yahvé, el siervo que sufre, aquel que carga los pecados de sus hermanos, aquel que es llevado como un cordero al matadero y que enmudece y no dice palabra alguna. No eran los pecados de él los que soportaba, eran los pecados de los hombres, de sus hermanos. Seguramente a esto se refiere Juan el Bautista cuando nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Salvador, Él es el Cordero que ha venido para entregar su vida en sacrificio por el pecado de todos nosotros. Juan Bautista dice que él no conocía a Jesús, pero que aquel quien lo ha enviado a bautizar le dijo, aquel sobre el que venga el Espíritu Santo, ese es. Y nos dice Juan en el Evangelio, yo lo vi, vi al Espíritu posarse sobre él y doy testimonio que él es el Hijo de Dios. Juan, que nos presenta a Jesús como el verdadero Mesías, seguramente que no vio al Espíritu como una paloma descender, porque él no ha visto al Espíritu Santo como el día de Pentecostés, por ejemplo. Sino más bien, Juan el Bautista está hablando de que en Jesús está el Espíritu de Dios, porque él viene con palabra de poder, viene a realizar milagros y viene a anunciar un mensaje, el mensaje del Reino de los Cielos, y lo hace con autoridad. Juan el Bautista aquí es donde ve la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, esto que nosotros escuchamos en este Evangelio, realmente son títulos que se le dan a Jesús después de su resurrección. Que Juan el Bautista se encontró con Jesús y que lo presentó como el Mesías es verdad. Pero los títulos que se le dan de Cordero de Dios y aquel sobre el que vino el Espíritu en forma de paloma, son más bien un lenguaje que se utiliza en la Iglesia del Evangelista San Juan, y que los pone en boca de Juan el Bautista para aclararnos que efectivamente Jesús es el Mesías. Nosotros encontramos entonces a Juan el Bautista como un verdadero testigo de Jesucristo. Amigos, también nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesucristo en nuestros días. No se llega a ser cristiano por una gran idea, dicen nuestros obispos en Aparecida, sino realmente cuando hay un verdadero encuentro con Jesucristo que le da una orientación decisiva a nuestra vida. Eso es lo que hoy nuestro mundo necesita. Verdaderos testigos que puedan hablar con su propia vida de que Jesucristo es el Salvador. Juan el Bautista lo hizo y hoy nos lo muestra. Es contundente cuando dice, yo lo vi y doy testimonio de que Él es el Mesías. Tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, estamos llamados a mostrar con nuestra propia vida que Jesús vive en nosotros, que nuestras decisiones están inspiradas en los valores del Evangelio. Hoy nuestro mundo necesita verdaderos testigos de Jesucristo. ¿Cómo transformar estas estructuras de pecado y de violencia que estamos viviendo? Cuando cada uno de nosotros, igual que Juan el Bautista, acepte a Jesucristo como el Señor y dé testimonio de Él en todas las decisiones de la vida. Que el Señor nos bendiga y que nos conceda la fuerza del Espíritu Santo que testimonie en cada uno de nosotros que Jesús es el Señor.